Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy su maestro Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido para los alumnos de séptimo grado. Siguiendo con la temática del dibujo artístico, el día de hoy aprenderemos a dibujar con la técnica de la perspectiva. La perspectiva consiste en crear un efecto tridimensional en el dibujo. Crea entonces profundidad. Por ejemplo, cuando vemos el dibujo de un camino que se aleja en el horizonte, observe entonces cómo los objetos que están en un primer plano se ven de un tamaño mayor que los objetos que están más cerca de del horizonte, que se ven de un tamaño menor. Esto crea el efecto entonces de profundidad o perspectiva. Para hacer un dibujo en perspectiva hay que tomar en cuenta tres elementos. El primero sería la línea del horizonte. La línea del horizonte es una línea imaginaria que está siempre a la altura de nuestros ojos. La podemos ver en forma real, por ejemplo, cuando vamos a la playa. Si vamos a la playa, la línea del horizonte es donde se junta el cielo con el mar y siempre va a estar a la altura de nuestros ojos. Si nos agachamos en la arena, la línea del horizonte baja con nosotros. Si nos levantamos y nos subimos a una palma de cocos, por decir algo, esa línea del horizonte también va a subir con nosotros. La línea del horizonte, por lo tanto, siempre está a la altura de nuestros ojos. Otro elemento a tomar en cuenta es el punto de fuga. El punto de fuga se coloca en la línea del horizonte y ahí convergen todas las líneas del dibujo. Ahí se centra la mirada del espectador. Es decir, dependiendo de la posición donde nosotros estemos viendo el paisaje o el objeto, vamos a tener determinados puntos de fuga. la perspectiva. Existen entonces tres tipos de perspectiva. La perspectiva frontal o de un punto de vista. La perspectiva oblicua o de dos puntos de vista. Y la perspectiva aérea o de tres puntos de vista. A continuación, vamos a dibujar tres ejemplos de los tres diferentes tipos de perspectiva. Iniciamos con la frontal o de un punto de vista. En este caso, vamos a dibujar una carretera. Como pueden observar, las líneas de la carretera se ven anchas al principio y angosto al final, justamente donde está el punto de fuga. Igual con los objetos. Los primeros se ven grandes y los últimos se ven pequeños. Iniciamos trazando una línea del horizonte justo en medio de la página, colocando su respectivo punto de fuga en medio de la línea del horizonte. Dibujamos unas montañas de fondo y dibujamos después la línea de la carretera que tiene que ir directamente hacia el punto de fuga. Vamos a hacer un barandal al lado del camino. Siguiendo las reglas de la perspectiva, las primeras tienen que ser grandes. Las que están más cerca de nosotros se ven más grandes y se van haciendo más y más pequeñas. Al otro lado de la carretera vamos a colocar los postes. El primero tiene que ser grande, ya que lo que está más cerca de nosotros tiene que verse de mayor tamaño, pero a medida se aleja la imagen de nosotros y se acerca al horizonte, los postes tienen que verse más y más pequeños, tal como lo ven aquí. Observen, vamos haciéndolo más y más y más pequeño. Esto crea el efecto de profundidad. Dibujamos también las líneas de los alambres que conectan a los postes, los postes. Observen que las líneas que están más cerca de nosotros se ven más anchas. Vamos a dibujar también las líneas de las carreteras. Siguiendo las líneas en ángulo de la carretera, vamos a hacer las primeras anchas y a medida se alejan de nosotros, vamos haciéndolas más y más pequeñas. Bien. Por último, no olviden darle color y así debe quedarle entonces su dibujo de perspectiva frontal. A continuación seguimos con la perspectiva oblicua. Este es por ejemplo cuando nos quedamos en la esquina de una calle y podemos ver ambos lados de un edificio o podemos ver dos calles al mismo tiempo. En este caso tenemos dos puntos de fuga. Iniciamos trazando la línea del horizonte justo en la mitad de la página. Una vez trazada nuestra línea del horizonte, vamos a colocar en cada extremo de la línea un punto de fuga en cada extremo. Recuerda, son dos puntos de fuga, uno en cada extremo. Justo en medio de la línea del horizonte, vamos a trazar una línea vertical que sería el centro de nuestro edificio. Juntamos los puntos de fuga con el extremo de la línea que hicimos. La medida de esta línea es aproximadamente de 14 centímetros. A continuación vamos a dividir la línea vertical con seis puntos con espacio de dos centímetros entre cada uno. Esto sería la división de los pisos. Ahora, estos puntos que representan los pisos de los edificios los unimos con los puntos de fuga. Todas las líneas tienen que ir a los puntos de fuga. Es como si claváramos la regla hacia esos puntos. Todas las líneas hacia el punto de fuga. Todas las líneas hacia el punto de fuga. Bien, a continuación ya tenemos los pisos. Ahora vamos a hacer la división de los edificios. El edificio en medio debe tener la misma distancia del lado izquierdo como el lado derecho. La línea tiene que verse vertical. En la imagen ustedes observarán que la línea se ve como inclinada, pero eso es por el ángulo de la cámara. La línea tiene que estar completamente vertical. Vamos a hacer cuatro hileras de edificio en cada lado, en cada lado de nuestras calles. Y para crear ese efecto de que unos edificios son más grandes que otros, vamos a quitarle al segundo edificio un piso y trazamos una línea horizontal al edificio que está al lado y esto da la impresión de que un edificio es más alto que el otro. Repetimos este proceso en el otro extremo. Podemos dibujar al final, al fondo, justo en la línea del horizonte, unas montañas. Borramos las líneas del piso inferior para hacer la acera de la calle o de las dos calles en este caso. Recuerden, esas líneas tienen que ir justamente hacia los puntos de fuga. Bien, por último, le agregamos color y así debe quedar su perspectiva oblicua. Por último, haremos la perspectiva aérea. En este caso, la perspectiva aérea cuenta con tres puntos de fuga. Es por ejemplo cuando, si nosotros viajáramos en un avión y podemos ver la parte superior de los edificios. Entonces, observamos el techo grande y la parte o la base del edificio la vemos pequeña o angosta. Esta es la más compleja de las perspectivas, así que hay que tener bastante paciencia. Trazamos la línea del horizonte casi al final de la página. Colocamos uno y dos puntos de fuga. El tercer punto de fuga lo colocamos abajo en la línea del horizonte, casi al final del otro extremo de la página. Trazamos una línea vertical de aproximadamente unos 10 centímetros. Y vamos a juntar los puntos de fuga justamente en el borde de esa línea. Aquí vamos a hacer lo que es el techo del edificio. Así que aproximadamente a unos 4 centímetros de esas líneas vamos a colocar unos pequeños puntos guías y los unimos con los dos puntos de fuga. Aquí tenemos la parte superior del techo. Ahora, justamente ese rombo que acabamos de hacer, unimos esos puntos con el tercer punto de fuga. Como pueden observar, aquí ya tenemos el edificio visto desde una parte superior. Ahora bien, este edificio se ve infinito, así que vamos a cortarlo en la parte inferior. Como pueden ver, esas líneas deben seguir los dos puntos de fuga que están en la línea del horizonte. Y por último, al igual que hicimos con los demás trabajos, vamos a pintarlo al gusto. Pueden utilizar los materiales que ustedes quieran, marcadores, colores, pasteles, con lo que tengan a mano para pintar y decorar sus tres dibujos de perspectiva. Muy bien, eso ha sido todo por hoy jóvenes. Espero les haya gustado y sobre todo hayan aprendido a dibujar en perspectiva. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima, bye bye.